¡Buenas! Vamos a hacer hoy espagueti al pimpi. Tenemos la gamba ya pelada, aceite de oliva, sal, 3 dientes de ajo, guindilla, le echaremos una porque esta en concreto pica bastante. Albahaca y limón. Vamos a poner 320 gramos de espagueti para 4 personas. Según el hambre que tengáis, si queréis más, pues ponéis más. Vamos a poner a cocer los espaguetis 10 minutos. Ya tenemos el agua hirviendo, vamos a echar los espaguetis. Y mientras los espaguetis se cuecen, vamos a empezar a hacer las gamba. Bueno, vamos a echar el aceite. Somos generosos para que después estén sabrosos los espaguetis. Y cuando se caliente, le echamos los ajos con la albahaca. Después le añadimos, más tarde le añadimos un poco más de albahaca. Vamos a echar la gamba con la guindilla. Y los ajos vamos a echarle sal. Un poquito más de albahaca. Un poquito más de albahaca. Y vamos a ponerle limón. Medio limón. Bueno, ya tenemos las gambas listas y los espaguetis ya cocidos y escurridos. Y ahora lo vamos a añadir. Lo movemos muy bien. Bueno, pues esto ya está listo. Ahora lo emplatamos y a comer. ¡Vamos a comer! ¡Gracias!